y qué tal parceros no vean pues como vamos subiendo la línea vean la poe de agua impresionante vamos para la loma es para arriba con la bendición de dios con la ranchera hermosa mamacita linda nada de barajas nada de nada solo pierna y acpm vamos a asegurarnos aquí antes de cuartica cuartica sencilla no antes de que pida antes de que pida vamos a prender el panclose para que la temperatura del motor no se vaya a subir aquí esta cubita es complicada como está lloviendo bajito desaceleramos va bien y para arriba no más para arriba mi papá moro chita hermosa cuánto te quiero y bien y pide cuarta sencilla no vean porque ahí tocó el tal el agelerador vamos a prenderle la calefacción a ver a ver a ver a ver a ver a llueve 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 que me vi verás la calefacción a esto vamos a ver a que horas a que horas se le limpia el video a la ranchera porque vamos subiendo la línea y esto no se ve nada vamos a cuartica sencilla ya la metimos y el carro no la sintió porque nos toca hacer pulidos para manejar un carro de estos para que no le haga daño llueve bastante duro pero es todo el poder la ranchera tiene un motor y ese x4 75 vamos a ponerle el crucero ya crucero para que vaya a 1500 al paso de ella como ha chispeando el reinancio lo que hace es el reinancio eso lo hace el querido reinancio si ven como un puerto a la mola ah bueno, vean como se encontrean ya alcanzan a ver se nos mojo el lente se nos mojo el lente se nos mojo el lente un momentico vamos a limpiar el lente un momentico, un momentico Michael ya nos aseguramos no listo listo vean, que ha robado ha robado trancón hay trancón hay trancón hay trancón bueno 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 listo de seguridad yo creo para mi sinceramente ya es campo de una mola quedo patinada ya en la curva complicada vamos a preguntarle al de la moto cuál es el trancón voy a tirar el trancón ahora voy a tirar el trancón ahora por eso a la línea les voy a decir algo si estoy grabando o si a la línea con el piso mojado toca tenerle mucho respeto mucho 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 porque hay carros lentos porque hay carros porque hay carros que sufren les voy a mostrar algo ustedes se dieron cuenta cuando yo llegué que no había nada delante del tanque detrás del tanque pero vamos a bajar exclusivamente a mostrarles lo que la gente hace y lo que la gente vean vean desde la mula yo no lo veo pero lo alcancé a ver por el movimiento por la sombra porque uno en esto tiene que que estar muy pendiente cuál es el trancón a este bolsillo se le cayó una bobina, una cura y las vamos a comer ¿un trailer? ¿a qué hora? ¿a qué hora? fue una mola donde tuvo rollos ah con rollos a atrás ¿y esta es? si me hacía el tema que no, donde se va bajando, ay que Dios ¿cómo hacía? iba subiendo una mola, iba subiendo una mola con rollos y se le cayera ¿a qué hora? ahí tengo jefe, ¿todo bien? ahí tengo todo eso memoria grabada gracias, ¿todo bien? ah, le doy un cuchillito también tengo ay, no, no, no bueno, vean cómo viene la mola uno en este en estas circunstancias vean, si ve que uno deja distancia entre mola a mola, ¿no? les voy a mostrar más o menos para que ustedes se den cuenta vean, el señor ahí me tiene más o menos 8 metros por si me por si me no arranco por si me rueda la mola tiene precaución ¿sí? yo aquí porque quede abierto para sacarle para sacarle el culo a la mola de la curva ¿sí? para que la mola quede derecha o sea, para que quede lo más derecha que pueda debido a que no es lo mismo arrancar la mola derecha arrancar la mola torcida porque torcida hace más fuerza hace mala fuerza eso es como cuando uno hace fuerza usted hace más fuerza estando derecho que estando torcido o que estando mal parado y mire yo también le había dejado la distancia al otro al tanque como 10 metros entonces el señor de la mola vean le dejó la distancia a la turbo de más o menos 8 metros vean si ven que aquí el señor de esta mola no se metió allá en la curva ¿por qué? yo creo que esos carros le metieron después de que él se parqueó pero no se meten en la curva porque hay gente que tiene que sabe si hay gente que tiene mucha experiencia y saben que con el piso mojado no es lo mismo arrancar la mola que con el piso seco esta pintura esto esta pintura hace que la mola se se deslice ¿si? que no le coja bien la 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 llanta entonces que la llanta se rebale entonces son cositas ¿no? son cositas que no solo lo hago yo sino que lo hace mucha gente pero hay gente como el carro que no saben eso que no entienden eso ¿si? uno en este en la imagen la línea la línea está uno no está al centro de una cosa de estas de un trancón yo calculaba de calar que iba a ir una hecha a tres horas sin trancón falta ver a qué horas a qué horas de envía aquí podemos amanecer como nos puede soltar en diez minutos ¿si? pero toca esperar a ver qué pasa se dieron cuenta qué fue lo que pasó ya le preguntamos al señor que una mula con rollos se le cayeron pues esos rollos los aprietan con cadenas ¿si? yo los he cargado más conocido aquí en Colombia como matacachacos son unos rollos de lámina entonces eso es peligroso cargarlo si uno dice que no pero han habido muchos accidentes con esos rollos pues bueno a los rollos debajo de los rollos le ponen unos palos y lo amarran con cadenas pero pues las cadenas le pueden romper los palos le pueden mover es peligroso hay gente que dice que no pero es peligroso que es lo bueno de los rollos que usted llega lo carguen y lo descargan rápido pero en el camino es muy peligroso igual con la lámina la lámina también se mueve la tubería también se mueve todo eso yo lo he cargado y me he pegado unos sustos lo he cargado antes con mi papá solo no he cargado tubería ni lámina con mi papá si lo cargamos pero entonces son cositas que que uno va aprendiendo ¿no? porque pues como dice el dicho más sabe más sabe el diablo más sabe el diablo por viejo que por diablo la experiencia de la gente le enseña a uno y uno tiene que aprender esas cosas que uno de los viejos porque uno es un simple chino que si uno no estuviera de gente que sabe rodeado de gente que sabe uno no pues no supiera lo que yo les explico pero eso me lleva a explicarle a saber un poco a aprender conocimiento ¿sí? y todo esto debido a que uno me gusta mucho escuchar a los viejos pues viejos les digo viejos con respeto ¿no? porque es una expresión porque es la gente que ha vivido que ha sabido que tiene experiencia yo apenas tengo 21 años y andando en mula con mi papá y manejando llevo por ahí dos años más o menos dos años y en esos dos años me he rodeado de gente que sabe pues de gente camionera de los amigos de mi papá de ponerles cuidado de prestarles atención de cómo se maneja de ser calidoso de que la mula no cabe 100 ¿sí? todas esas cosas le enseñan a uno un día me puse a hablar con un señor y te digo aquí me llama Luis para manejar una forma de mil aquí y el señor le decía amigo si las otras me las hechan tres horas y media de Ibagué yo me hecho cuatro cuatro y media pero vean subo al pasito y bajo al pasito a mi me da pena llegar a Ibagué oliendo a freno hay gente que llega a Ibagué con esas bandas y con esas llantas calientes pero puede gente que le da igual gente que le enseñaron mal porque le llegan a calentar los frenos y los frenos no le responden al bote al voladero lo mínimo que puede pasar es que me parta una pata la mano o ahí puede morir porque la mayoría de accidentes que hay aquí en la línea van de muerte se van con carro y todo y han habido unas catástrofes impresionantes gracias a Dios puede haber personas que no les pasa nada pero pues nadie está acento de nada entonces pues aquí estamos seguimos en el trancón ahí les hablé un poco quería mostrarles cómo es esto cuando llueve eso es muy complicado vea trancón así y esto no es ni de ayer ni de hoy esto es de toda la vida toda la vida la gente le ha tenido respeto a la línea en toda la vida muchos dicen que hay carreteras más complicadas si hay carreteras más complicadas pero que es lo que pasa que por la línea pasa el 70% de carga al país el valle genera mucha carga en el valle en el valle hay puerto en el valle hay azúcar en el valle hay concentrado hay de todo entonces el valle esta zona es cafetera de manera mucha carga de Bogotá o del centro del país también se mueve mucho la carga para el valle entonces por eso no tanto es lo complicado sino que por tanto tránsito de vehículos lo hace más complicado eso es lo que pasa es que tuve carros más lentos que otros entonces se forma el trancón entonces que el otro se varó entonces se formó más el trancón que se agarró la vía que se vino la montaña que lo uno que lo otro pero a todo eso nosotros no estamos gracias nosotros estamos preparados para vivirlo porque es el trabajo de nosotros es nuestra vida si y para eso estamos preparados para vivir una cosa de esas y ahorita solo falta que recoban los rollos que muevan la mula y hacerle hacerle con fundamento porque que más entonces pues parceros espero que me hayan prestado atención que mis palabras les hayan servido para algo y pues bueno que Dios los bendiga gracias por observar el video completo un saludo para todos los televidentes para todas las personas de otros países que me observan síganme observando que las cosas siempre trato de hacerlas de la mejor manera para para brindarles un buen contenido no les pito porque estoy en un trancón y el carro es pequeño entonces de pronto me ganó madras a ver chao